¿O no? No manches, ponte ropa, Gerardo. ¿Alguien vio mis calzones? Güey, ¿cómo se te ocurre salir así? ¿Así cómo? Así como Diosito te trajo al mundo. ¿Pero qué tiene de malo, güey? Nadie quiere ver tus miserias. ¿Dónde quedó la libertad de expresión? Ese es otro pedo aparte, güey. Ahorita mismo vas... ...y te pones unos chones. Según el artículo 522... No empieces con tus jaladas, güey. Estoy en mi completo derecho. ¿De dar en cuerolas? ¿De andar nalgas fuera? Nadie quiere ver eso, güey. ¿Tú cómo sabes? No hace falta ser un genio, güey. ¿Quizá el amor de mi vida me esté esperando? Tapellejo, güey. Le van a llamar a la policía. ¿Sabes qué veo, Ricardo? ¿Qué? Veo a un hombre. Un sapo, güey. Un sapo. Que no deja andar a la gente en cuerolas a gusto. Mira, güey, yo te lo advertí. Haz lo que se te pegue la encuadada gana. Con mucho gusto ya me voy. ¿Hasta nunca, viejo obsceno? ¿Qué onda, Genaro? ¿Cómo estás? Me metieron al bote, güey. Ah. Me metieron al bote, güey. 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 Me metieron al bote.